Bueno, muy buenas tardes. Estamos en el Museo Rincón de Historia, justamente para invitarlos a un festejo, ¿no? Al festejo de nuestro 28 aniversario. Nuestro museo nació el 19 de noviembre de 1988. Así que estamos cumpliendo estos 28 años y como siempre nos gusta festejar con los vecinos, con la gente que quiera venir. En este caso, en este momento, el título, digamos, de nuestro encuentro va a ser 1.192 historias de nuestro pueblo en sus manos. ¿Por qué este título? Bueno, porque es un título un poco sugestivo relacionado con todas esas historias que se escribieron a lo largo de estos 17 años en nuestra revista El Museo, en el cual llegamos al número 149, así que en diciembre estamos haciendo la número 150. Y bueno, todas esas historias, además de ser un archivo, nos pertenecen a todos, ¿no? Entonces la idea es abrir este día, este museo, estos días, como para que todos vengan, que vengan a ver nuestra revista, tenemos otras cosas más. Y el acto central va a ser el mismo sábado 19 a las 20.30. A partir de esa hora vamos a estar aquí reunidos y, bueno, vamos a hacer una promoción especial de las revistas y también de los libros, de nuestros libros que hemos publicado a lo largo de este tiempo. No solamente vamos a tener nuestra promoción de revistas, sino también vamos a tener una invitada especial, que es Valeria Abizón, que ella presenta sus libros, tanto de niños para adultos como para adolescentes, como para niños, Nueva Paradoja. Así que a ella le gustó este espacio, es un espacio cultural. Vamos a tener la posibilidad de ver libros, de comprarlos, de apreciarlos y en el caso de ella también poder reencargar un libro en especial. En cuanto al acto central, que se va a realizar el sábado a las 20.30, vamos a tener también un invitado especial, que es un músico, del cual nos va a hablar Oscar. Sí. El invitado especial se llama Martín Sued. Y esta persona está, gracias a la buena predisposición de la banda de música, Francisco de Cico y la dirección de cultura, porque Martín Sued va a venir a dar una clínica sobre bandoneón a la banda el viernes a las 5 y media de la tarde. Y un poco toda esta iniciativa de que esté esta persona en Salto y que esté en el museo salió de esa idea de la serenata que hizo la banda para conseguir un bandoneón. Bueno, los bandoneones se consiguieron y ahora Martín Sued va a ser nuestro director, nuestro profesor, que nos va a enseñar un poco de esto. Y posiblemente el director de la orquesta de tango juvenil para el año que viene. Así que gracias a la presencia de Martín Sued, que fue premio del Fondo Nacional de las Artes en el año 2015, tiene el cuarteto Tata Dios, tiene dos tríos más, tiene un dúo más con piano, vamos a tener esa presencia a las 20.30 acá en el museo, haciendo un par de tangos, digamos, propios y no propios. Y, bueno, es un orgullo que esté esta persona acá y este acto central de las 20.30 incluso va a salir acompañado también de ese clásico brindis que hacemos entre amigos de toda la gente que venga a festejar el cumpleaños con nosotros, que lo venimos repitiendo ya hace 28 años. Así que con esto vamos a dar apertura a la exposición, teniendo en cuenta que la misma ya va a estar abierta desde las 19 horas del sábado y el domingo. Así que con este acto pensamos, bueno, juntar cuentos, libros, historias, música, buena música, y el afecto siempre de toda la gente que nos rodea, la gente que nos apoya con la cuota de socios, la gente que compra las revistas. Y así otro año más, siempre con una temática diferente. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos y esperamos pasar un buen momento el 28. Recuerden entonces que el sábado y el domingo, a partir de las 19 hasta las 22, va a estar abierto el lugar. Desde ya nuestro museo quiere ser un centro cultural y un centro para todos los vecinos que se quieran acercar.